La cancillería siria asegura que Washington violó la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Nuestras valientes fuerzas armadas avanzan en Damasco Campo y realizan exitosos operativos antiterroristas en varias zonas del país. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. Gracias por ver el video. La Asamblea del Pueblo debatió hoy las medidas adoptadas a fin de proteger los sitios arqueológicos y monumentos históricos localizados en todo el territorio nacional. Ante la Asamblea del Pueblo, los ministros de turismo y de cultura expusieron los daños que sufrieron los sectores de turismo y de la arqueología siria debido a los actos de los grupos terroristas armados. Ambos ministros explicaron las medidas adoptadas para preservar los monumentos históricos, patrimoniales y culturales que han sido blancos de actos de saqueo, robo y sabotaje por parte de los grupos terroristas. Ante la sesión del Parlamento, el ministro de turismo, Bashar Yadji, explicó que el número de turistas en Siria se ha reducido en un 98% y que unas 371 instalaciones hoteles han dejado de funcionar y se han parado las obras en alrededor de 400 proyectos de turismo en proceso de construcción. Asimismo, reveló que el valor de los daños directos e indirectos ha ascendido a 330 mil millones de libras sirias y aclaró que 20 trabajadores del sector de turismo perdieron la vida a consecuencia de los ataques de los grupos terroristas armados. Por su parte, la ministra de Cultura, Luhana Mshowe, hizo alusión a las violaciones cometidas por los grupos terroristas armados en la región norte del país cuando estos grupos usaron las estatuas que datan del segundo milenio a.C. como blancos para entrenarse a disparar. La ministra Mshowe dijo que su ministerio ha trabajado para inmunizar a todos los museos arqueológicos en Siria sobrellando que todos los museos fueron preservados excepto el Museo de Arraka. También indicó que el Ministerio de Cultura se comunica a diario con la UNESCO y con la Interpol para identificar la ubicación de las anticuidades robadas y recuperarlas. Por otro lado, las intervenciones de los diputados se centraron sobre la necesidad de tomar medidas rápidas para preservar los sitios y monumentos históricos arqueológicos, en cooperación con todas las partes interesadas en Siria y en el mundo. Gracias por ver el video. El Comando General del Ejército y de las Fuerzas Armadas declaró que el enemigo sionista violó nuevamente el acuerdo de separación de fuerzas y disparó varios proyectiles de artillería y tanques y misiles antiblindados contra un sitio cercano al poblado de Esjita y contra una zona localizada a 1.023 metros, provocando pérdidas materiales. En un comunicado emitido ese miércoles, el Comando de nuestras Fuerzas Armadas aseguró que la aviación bélica del ocupante sionista bombardeó los sitios de Comal-Wisie, Nave Al-Fawar y Sasa, en las cercanías de Cuneitra, causando la muerte de un soldado y la herida a otros siete. El comunicado destacó que esta agresión fue sincronizada con un ataque lanzado por un gran número de terroristas provenientes desde Jordania contra la prisión central de la ciudad de Daraa. El Comando del Ejército opinó que esta nueva agresión constituye un intento de desviar la atención de los sucesivos éxitos logrados por el ejército árabe sirio, sobre todo la gran victoria en Yabrut, en la que asistó un duro golpe a las organizaciones terroristas y sus partidarios y un intento por elevar la moral a los grupos terroristas, cuya moral se ha visto menguada a causa de los golpes del Ejército Nacional. El comunicado concluyó que el Comando General del Ejército y de las Fuerzas Armadas reafirma su determinación y su insistencia de continuar la guerra contra los grupos terroristas y advierte que estos intentos desesperados por hacer degenerar la situación ponen en peligro la seguridad y estabilidad de la región y abren puertas a múltiples posibilidades. Nuestras valientes Fuerzas Armadas avanzan en Damasco Campo y realizan exitosos operativos en todo el territorio nacional. Unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas controlaron la totalidad del poblado de Ras Laena ubicado al sudoeste de la ciudad de Yabrut, en la provincia de Damasco Campo. Una fuente militar informó que a las Fuerzas Armadas le quedaron un gran número de terroristas en dicho poblado y destruyeron sus herramientas criminales. Por otro lado, los talleres de la Gobernación en Damasco Campo han comenzado a limpiar las calles, retirar los escombros e efectuar las obras de mantenimiento y reparación a la infraestructura básica en la ciudad de Yabrut, que fue liberada por el Ejército recientemente. En la provincia central de Homsa, Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas y lesionaron a otros en una emboscada que le tendió al oeste de la localidad de Zara. En el lago Arrastan, en la campiña norte de la misma provincia, destacamentos militares destruyeron cuatro lanchas y le quedaron a todos los terroristas que se trasladaban en las fismas. En el norte del país, una unidad del ejército abortó el intento de un grupo terrorista armado de infiltrarse hacia el Palacio de Justicia en Alipo. Eliquidó a un número de los integrantes del dicho grupo. Por otro lado, una fuente militar informó que unidades del ejército destruyeron concentraciones de los terroristas en los barrios de Alipo, en varios poblados de su campo, donde decenas de terroristas resultaron muertos o heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Emigrantes de la República Árabe Siria afirmó que Estados Unidos violó abiertamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares y recurrió a una acción arbitraria al hacer finalizar improvisadamente la labor de los diplomáticos sirios acreditados en Washington al no permitir a sus relevos asistir al trabajo. En comunicado emitido este miércoles, el Ministerio de Exteriores y Emigrantes reveló que había enviado a principios del corriente mes una nota oficial solicitando la concesión de visados para los nuevos diplomáticos antes de finales del mes de marzo, aclarando en la nota que en caso de negarles los visados a los diplomáticos sirios, el gobierno recurriría al cierre de su embajada en Washington. La Cancillería afirmó que esta conducta refleja la manipulación norteamericana de los hechos y representa una violación del principio básico de la labor consular, la cual impide la implicación de los consulados honorarios en los asuntos políticos. Desviándolos de sus metas y objetivos, las cuales se circunscriben en la protección de los intereses de los nacionales. Según el comunicado, Estados Unidos suspendió la labor de la embajada siria en Washington retirando al personal diplomático sirio la inmunidad y privilegios, lo cual constituye una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. El comunicado de la Cancillería concluyó la carta expresando que esta medida hace evidente los objetivos reales de la política de Estados Unidos contra Siria y contra los intereses de los ciudadanos sirios e igualmente constituye un paso más del apoyo de Estados Unidos al terrorismo y al derramamiento de masagres siria. Asimismo asegura que estas políticas fomentan la propagación del terrorismo en la región y en el mundo. La Cancillería rusa señaló en un comunicado que la decisión de Estados Unidos de suspender las relaciones diplomáticas con Siria constituye una actitud que genera preocupación y desilusión, subrayando que igualmente contradice el acuerdo alcanzado entre Washington y Moscú respecto a la necesidad de que ambas partes contribuyan de forma conjunta y eficiente a encontrar una solución pacífica a la crisis de conformidad con la declaración de Ginebra 1. La Cancillería rusa añadió que los socios estadounidenses se privan del honor de ser uno de los patrocinadores del arreglo político en Siria y alientan con esta actitud a la intransigente oposición siria en cuyas filas combaten terroristas afiliados a Al-Qaeda. Asimismo criticó que el objetivo de Estados Unidos de cambiar el régimen en Damasco va más allá de su aparente propósito de desmandelar las armas químicas sirias y de ayudar a millones de ciudadanos sirios afamados. El comunicado instó a Estados Unidos a actuar en torno a la situación en Siria de forma más equilibrada y objetiva, a fin de alcanzar una solución rápida a la crisis y realizar un arreglo político a través de la reanudación de las conversaciones de Ginebra. El Ministerio de Exteriores ruso condenó los crímenes cometidos por grupos terroristas en Siria y sus ataques indiscriminados con proyectiles mortero contra zonas residenciales en varias ciudades de Siria. En un comunicado, la Cancillería rusa aseguró que el ejército sirio ha realizado recientemente operaciones efectivas contra terroristas y extremistas, quienes respondieron aumentando sus actos terroristas contra indefensos ciudadanos sirios y lanzando proyectiles y cohetes de manera indiscriminada contra zonas residenciales. El comunicado señaló que el operativo de liberación de la localidad de Yabrut conllevó a la eliminación de un gran número de terroristas del frente al Nosra, así como fue reanudado el tráfico de pasajeros en la autopista entre Damasco y Alepo, el cual había sido suspendido debido a cuestiones de seguridad durante más de un año. Por otro lado, la Cancillería rusa resaltó que las autoridades sirias están laborando arduamente a fin de mejorar la situación humanitaria en el país y aliviar el sufrimiento de la población civil. La Cancillería rusa La Cancillería rusa Miles de ciudadanos en la ciudad de Homs realizaron una multitudinaria marcha en el barrio de Alhambra. Los participantes en la marcha levantaron banderas nacionales y portaron pancartas con frases de apoyo al ejército sirio en su lucha contra grupos terroristas armados. En la ciudad de Shdei de Al-Fadel, los ciudadanos salieron en una masiva marcha en la que manifestaron su enérgica condena a los crímenes de los grupos terroristas armados y su apoyo a las operaciones del ejército contra el terrorismo. El Consejo de la Gobernación de Damasco Campo cerró su segundo periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Yabrut. En la reunión se hizo énfasis en el despliegue de todos los esfuerzos para acelerar la conclusión de las obras de reparación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios básicos a fin de garantizar las condiciones adecuadas para el retorno de los habitantes. En ese sentido, los trabajadores de la Gobernación de Damasco Campo iniciaron a limpiar las calles, retirar los escombros y efectuar obras de mantenimiento y reparación de la infraestructura básica de la ciudad. El gobernador de Damasco Campo, Joseín Mahlouf, estuvo al tanto de los esfuerzos desempeñados para restablecer los servicios en la liberada ciudad. Mahlouf subrayó que 600 millones de libras sirias fueron asignadas para devolver la vida a la ciudad de Yabrut y reparar los daños causados por los grupos terroristas. La ministra de Asuntos Sociales, Kinda Shama, destacó la importancia de los programas y actividades implementados por los ministerios de Educación y Salud, con vistas a aliviar el sufrimiento de las familias afectadas debido a la crisis que experimenta el país. Al encabezar la reunión del Comité Superior para Asuntos de Socorro, a Shama subrayó la importancia de activar todos los programas del Plan de Respuesta Humanitaria, manifestando la disposición de su comité de elevar el nivel de los servicios prestados a los afectados, sobre todo a la infancia siria. Con motivo del Día de la Madre, la presidenta de la Unión General de Mujeres, Majida Kutteit, así como las directoras de las oficinas ejecutivas y administrativas en las provincias de Damasco Campo, y Damasco y Cuneitra, realizaron una visita a los heridos del ejército en el hospital del mártir Yusef Al-Azme en Damasco. Las protagonistas de esta iniciativa presentaron a los heridos obsequios simbólicos y elogieron sus hazañas en la lucha contra el terrorismo. La presidenta de la Unión General de Mujeres declaró que su institución realizará también un homenaje a las madres de los heridos, de los mártires y de los secuestrados. A continuación, demos paso a nuestros principales titulares. Damasco condena la nueva agresión del enemigo sionista contra el territorio sirio. La Cancillería siria asegura que Washington violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Nuestras valientes Fuerzas Armadas avanzan en Damasco Campo y realizan exitosos operativos antiterroristas en varias zonas del país. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!